La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros eleganos. Te voy a colombiar raspa y listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 7840. 7840 es el número ganador de esta tarde, 9 de abril del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Ponedera en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.